Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos 2 al 6 y veíamos en la segunda parte, en el capítulo 2, que aparecía por primera vez en el Antiguo Testamento una frase que luego se va a hacer repetitiva, no solamente en el libro de Isaías, sino también en otros profetas, y que va a llegar al Nuevo Testamento, que era la frase Día del Señor. Día del Señor es un día que marca un antes y un después en todo el sentido de la palabra. A propósito, cometí un error porque dije que hay un himno medieval latino que se titula Dies Irae, y yo dije que significaba ira de Dios. No, es Día de la Ira. El himno Dies Irae significa Día de la Ira. Después estuvimos viendo también los diferentes juicios, no solamente futuros en cuanto al Día del Señor, sino también más cercanos, cercanos ya al tiempo de Isaías, y veíamos también las condiciones espirituales y morales en las que la nación estaba. Y allí llegábamos al capítulo 5, donde aparecía este canto, canto de lamento, sobre la ilustración de Israel como una viña que debería de haber producido fruto bueno, y sin embargo el fruto que había dado era pésimo. Y luego entramos en el capítulo 6 con el llamamiento, el capítulo del llamamiento del profeta, en el que él tiene esta visión de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, y entonces toma conciencia de su propia pecaminosidad y de su propia perdición y pronuncia ese hay de mí, y es cuando recibe la purificación de sus labios y también la comisión que Dios le entrega para ese llamamiento, que es un llamamiento duro y difícil, porque va a suponer que por medio de su predicación va a haber un endurecimiento del pueblo, no va a haber una apertura, no va a haber un quebrantamiento y una humillación de la gente, sino todo lo contrario, lo que el ministerio del profeta va a producir es ese endurecimiento que entonces va a ser indicio y señal de perdición y de condenación. Como ya hemos entrado en el libro del profeta Isaías, nos damos cuenta de que hay cosas que cuesta trabajo digerirlas por dos razones, unas porque son difíciles de entender y otras porque son difíciles de aceptar. Es por esto por lo que hay mucha gente que empieza y prefiere irse a cosas más positivas y más cómodas de leer y de meditar. Pero la palabra de Dios en todas las partes tiene esta doble faceta. Es lo que vemos en el libro de Apocalipsis cuando el apóstol Juan toma un librito que un ángel tiene en la mano y entonces le dice que se alimente de ese librito y dice, será dulce a tus labios, pero te amargará el vientre. Y efectivamente hay en la palabra de Dios esta doble faceta, por un lado de dulzura, efectivamente, de las promesas de salvación, de la misericordia de Dios, de la compasión y la ternura profunda de Dios y por otro lado también de la justicia, de la rectitud y de la severidad de Dios. Y no podemos quitar una para acomodarnos a la otra, sino que tenemos que tomar las dos partes a la vez si queremos ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. Y así es como llegamos entonces al capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Ucías, rey de Judá, que Recín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Para que nos situemos geográficamente sería bueno echarle un vistazo al mapa que está en la página 81. En la página 81 tenemos un mapa que no es exactamente de este periodo, pero es de 100 años antes. Es del periodo de Elías y de Eliseo. Pero a grandes rasgos los límites de las diferentes naciones más o menos son los mismos. Y entonces lo que estaba ocurriendo aquí, tenemos a Siria, esa nación que tenemos ahí en color verde, tenemos el reino del norte, Israel, o también denominado Efraín, como aquí se le denomina, Efraín en el libro de Oseas, a ese reino se le va a llamar continuamente Efraín. Simboliza a las diez tribus del norte. Y luego tenemos en rosa a Judá, que son Judá y Benjamín. Bueno, pues lo que aquí estaba aconteciendo en estos días de este rey Acaz, es que Siria e Israel se habían confederado, se habían unido para venir a atacar a Judá. Vemos que hay una descompensación de fuerzas, solamente mirando los territorios, ya podemos ver que efectivamente Judá no tiene grandes posibilidades de salir adelante. Y es por esto, por lo que dice al final del versículo 2, se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, cómo se estremecen los árboles del monte a causa del viento, a causa del peligro, a causa de la amenaza, entonces viene el pánico, viene el miedo ante lo que va a pasar. Y aquí es donde aparece la gran profecía, que es una señal para Acaz, de parte del profeta Isaías, de que va a haber salvación, de que a pesar de las apariencias, de lo que dicen las apariencias, sin embargo, Dios va a intervenir milagrosamente a favor de Judá y los va a liberar. Y la profecía la tenemos en el versículo 14, 7, 14. Es muy fácil de recordar, porque 7 es el número, ya sabéis, es un número especial, y 14 es el doble de 7, así que Isaías 7, 14. Y aquí tenemos la profecía, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta profecía tiene dos cumplimientos, hay un doble cumplimiento de esta profecía, uno cercano y parcial, y otro lejano y pleno. No es la única profecía que tiene este doble cumplimiento. Por ejemplo, si retrocedemos un poco al segundo libro de Samuel, al capítulo 7 y versículo 13, vemos allí la palabra profética que Natán le da a David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta profecía tiene un doble cumplimiento, tiene un cumplimiento más cercano y parcial en la persona de Salomón, del hijo de David, porque Salomón efectivamente edificó casa, templo, al nombre de Dios, y Dios afirmó su trono. Pero es evidente que Salomón no agota esta profecía. Es solamente un cumplimiento cercano y parcial. El cumplimiento lejano y pleno está en Jesús, quien edifica casa al nombre de Dios, que no es una casa de piedras muertas, sino de piedras vivas, y es el rey cuyo reino es eterno. Es un reino para siempre, a diferencia del de Salomón, que fue un reino que duró 40 años. Pues este doble cumplimiento que tenemos en esa profecía de segundo de Samuel 7,13 es lo que también se aprecia aquí en esta profecía de Isaías 7,14. Un cumplimiento cercano de una doncella que en ese momento es virgen, que no sabemos quién es, pero que era alguien de quien Acaz tenía conocimiento, sabía quién era, y el profeta Isaías también sabía quién era, y esa doncella en el momento que se casara iba a tener un hijo al cual se le pondría este nombre de Manuel que significa Dios con nosotros. De tal manera que ese niño que va a nacer es señal de que el reino va a continuar, o sea, de que los enemigos del reino no van a conseguir sus objetivos de arrasar y de destruir Judá, sino que ese niño que va a nacer en el transcurso de unos pocos años va a ser entonces la señal de que el reino continúa y permanece. Ese es el cumplimiento cercano y se le da a ese niño el nombre de Manuel. Es un nombre figurado que significa Dios con nosotros, es decir, Dios está con nuestra nación, Dios está de nuestro lado, Dios nos defiende, nos respalda, nos salva, eso es lo que significa. Entonces, aquí está el cumplimiento cercano y parcial de esta profecía, pero el cumplimiento lejano y pleno es el que tenemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 donde aparece precisamente este texto, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y aquí ya no es solamente un nombre figurado, bueno, Dios nos respalda, la presencia de Dios está en medio nuestro, Dios nos libra, está a nuestro favor, etcétera, sino que efectivamente Dios personalmente en la persona de su hijo está en medio nuestro. No es solamente una cuestión bueno, más o menos figurativa o algo así, simbólica, aunque sea real, pero aquí es la realidad plena de que efectivamente este nombre está haciendo justicia porque el que van a hacer de esta virgen es Dios verdaderamente con nosotros. Y a diferencia de la otra virgen, la otra doncella de la que habla Isaías y que Acaz seguramente conocía, que dejó de ser virgen evidentemente para ser madre, aquí tenemos a una que es virgen siendo madre. Es decir, la profecía cumple toda su plenitud en este momento, en la persona de Jesús que nace de su madre María que era virgen en el momento de la concepción. Isaías 7,14 entonces nos enseña esto. Y aquí no solamente hay una diferencia entre un Emmanuel y el otro Emmanuel, porque este primer Emmanuel es simplemente una señal de liberación. Ese niño es señal. pero el otro niño, el segundo Emmanuel que es Jesús, no es simplemente señal, es el salvador, es la salvación misma, es el que fragua, el que ejecuta la salvación. Entendemos la diferencia. El primer Emmanuel es señal de salvación, pero es Dios el que va a intervenir para salvar a la nación. Y el segundo Emmanuel es que ese mismo hijo que nace es el que va a ejecutar la salvación. Un texto muy, muy importante entonces que, como vemos, Mateo recoge para verificar el cumplimiento de esta profecía. Y en medio de toda esta situación de angustia, de miedo ante la amenaza de Siria con Israel contra Judá, ahí tenemos esta palabra del capítulo 8 y versículos 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Aquí está viniendo esta palabra de Dios en estos momentos críticos y peligrosos para decir no hay que temer a esas conspiraciones, a esas alianzas humanas que parece que son lo peor que pueda ocurrirnos. No, no temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aquí se nos está enseñando quién debe ser el verdadero motivo de nuestro temor y es Dios mismo, es ese temor entonces de tomar como dije hace muchas semanas a Dios en serio. Eso es tener temor de Dios, tomar a Dios en serio. Yo creo que esta es una verdad muy actual, muy presente, porque ahora mismo el mundo está invadido por temores de lo que puede ocurrir, de lo que va a pasar. hay tantas situaciones en las que vemos que este mundo se mueve, se tambalea y nada es estable y hay peligros en el horizonte de un estilo y de otro. Está la posibilidad de una guerra de unas dimensiones que incalculables, está el peligro de una catástrofe climática que ya está dando señales de que todo se acerca. Hay tantos motivos para tener miedo, pero en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que seguir teniendo presente esta palabra que Isaías está dando aquí, al Señor de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Llegamos así al capítulo 9 y el capítulo 9 es una continuidad de las profecías sobre el que ha de venir. Ya hemos visto en 7.14 el que ha de nacer y ahora también aquí en el capítulo 9 se vuelve a hablar del que ha de nacer, del niño que ha de nacer. No será la última vez. En el capítulo 11 volvemos otra vez, volveremos otra vez a incidir en el niño, en el hijo que va a nacer. Capítulo 9 y versículo 1 no más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Y este pasaje entonces lo va a tomar de nuevo Mateo para enseñar su cumplimiento en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús tuvo su epicentro, su base, por así decirlo, en Galilea. Es en Capernaum y en las ciudades aledañas donde él va a desarrollar buena parte de su ministerio. Va a subir al norte, evidentemente, va a ir al este también, va a bajar al sur, a Jerusalén, por supuesto, pero buena parte de su ministerio se va a desarrollar en Galilea. Galilea de los Gentiles se le llama aquí, al final del versículo 1, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Es la única vez en el Antiguo Testamento que se menciona Galilea con este apelativo, Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? No hay seguridad al respecto. Un posible indicio de por qué se le llama así es porque habitaban gentiles o había un predominio de gente no judía en la región de Galilea que puede proceder del primer libro de Reyes en el capítulo 9 y los versículos 10 y 11 donde Salomón en agradecimiento a Irán de Tiro, el rey Irán de Tiro que le proporcionó tanta madera de cedro y le proporcionó artesanos y otras ayudas evidentemente Salomón se lo estuvo pagando en especies y demás pero en agradecimiento a toda esa ayuda para construir el templo vemos en este capítulo 9 y versículo 10 aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas la casa del señor y la casa real para las cuales Irán rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea le dio 20 ciudades en tierra de Galilea evidentemente para que Irán poblara esas ciudades de tal manera que fueron los fenicios de donde era Irán o sea los cananeos los que vinieron a asentarse en esa región y es posible que sea de aquí de donde viene la procedencia de esto de Galilea de los gentiles versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos aquí hay un contraste entre la oscuridad las tinieblas que están gobernando ese territorio y la luz que va a brillar que va a alumbrar ahí en medio y efectivamente fue Jesús el que dijo en Juan 8-12 yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas de tal manera que ese ministerio de Jesús en Galilea de los gentiles es el que va a traer toda esta luz y luego a continuación en el versículo 6 se describe el nacimiento del niño que va a ser la salvación porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del señor de los ejércitos hará esto en la primera clase del profeta Isaías vimos al principio del capítulo 2 la gran profecía sobre el reino de dios venidero cuyo centro será Sion será Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y entonces desde Jerusalén desde Sion es de donde sale la ley desde donde sale la palabra de dios y desde allí es donde dios juzga y reprende a todas las naciones es decir se trata un reino universal el reino de dios pero aquí en este capítulo 9 se avanza algo más efectivamente el reino de dios es decir es dios el rey y sin embargo aquí en este capítulo 9 6 ahora dice que es un niño nos es nacido hijo nos es dado por lo tanto se está detallando de que ese reino de dios tiene al frente a alguien que es hombre y entonces tenemos que llegar a una conclusión si según el capítulo 2 es dios el que está gobernando y según el capítulo 9 6 es un niño un hijo significa entonces que estamos ante alguien que es dios hombre dios y hombre para que cuadren para que concuerden estas dos profecías y es interesante los nombres que se le dan a este niño antes de nada dice en el 6 el principado sobre su hombro el principado sobre su hombro quiere decir que la insignia a veces hay enseñas que se utilizan para especificar que alguien tiene un cargo por ejemplo alguien que es doctor se le pone un birrete en la cabeza en el momento de conferirle el doctorado y a partir de ese momento tienes el birrete luego significa que eres doctor si tú tienes aquí un uniforme y tienes aquí unas determinadas estrellas o unos determinados galones eso significa que tú tienes un rango en el ejército es decir hay una serie de enseñas que nos indican el cargo el rango el puesto que una persona está ejerciendo y aquí el dominio el principado es sobre su hombro seguramente se refiere a algún tipo de insignia de enseña externa por la cual se podía identificar a la persona que estaba al mando que tenía el gobierno y aquí tenemos también los nombres que se le adjudican son yo soy partidario de hacer tres pares de nombres la coma que hay entre admirable y consejero me parece que no debería de estar porque si lo otro es Dios fuerte dos palabras unidas padre eterno dos palabras unidas príncipe de paz aquí son tres palabras pero en hebreo son dos lo lógico es que admirable consejero sean también dos palabras sin separación de coma y además hay que recordar que en los sistemas de escritura antiguos no había ni comas ni puntos ni puntos y coma ni nada de eso eso fue una invención muy muy posterior para ayudarnos en la lectura de tal manera que entonces podemos decir que su nombre es admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz consejero ¿quién es el consejero? el consejero es que el que tiene palabra y no cualquier palabra es el que tiene la palabra de sabiduría la palabra de sabiduría un consejero se nota en eso evidentemente aquí tenemos a alguien que es no solamente tiene una palabra de sabiduría sino que es una palabra admirable extraordinaria fuera de lo común aquí tenemos a alguien que sobrepasa a Salomón ¿tenía Salomón sabiduría? sí era su característica principal ¿verdad? pero aquí estamos hablando de alguien que sobrepasa que supera a Salomón en esa palabra de sabiduría que tiene Dios fuerte esta palabra que se ha traducido como fuerte se puede también traducir como valiente de hecho cuando miramos la lista de los valientes de David parece que era en 1 Samuel 30 todos los que estaban allí es la misma palabra que aparece aquí fuerte es decir los fuertes de David los valientes de David los aguerridos de David y cuando un criado de Saúl le habla de la existencia de David de que sabe tocar tiene buen semblante el Señor está con él y es hombre valiente está mencionando también esta palabra pero aquí no estamos ante un David o alguien semejante a David por más fuerte y más valiente que fuera David porque después de todo vimos también que David en un momento dado le vino una debilidad y estuvo a punto de caer en manos de aquel otro gigante y fue porque alguien vino en su ayuda que fue librado es decir David a pesar de toda su valentía y de toda su fuerza tuvo su debilidad pero aquí estamos ante aquel que es Dios fuerte Dios valiente por lo tanto no hay que temer en ninguna manera de que es alguien que en un momento dado se venga abajo y se hunda sino alguien que mantiene todo ese poder intacto Padre eterno es una expresión única vamos a decir referida al Mesías o sea referida a Jesús que se le llame Padre no tenemos que confundir aquí con la doctrina de la Trinidad que estemos hablando de Dios Padre no son dos cosas totalmente diferentes aquí Padre eterno se le puede aplicar a Jesús en el sentido de que el Padre es el que engendra el engendrador la causa que origina la vida que origina algo y en ese sentido Jesús es el engendrador de aquellos que hemos nacido a la vida nueva Jesús lo dijo con estas palabras hablando de sí mismo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto de tal manera que a través de la muerte de Jesús hay vida para muchos luego entonces él es el engendrador que da vida Padre eterno Padre para siempre y luego tenemos aquí el último título que es Príncipe de Paz la paz es la bendición es sinónimo de la bendición porque significa que se ha alcanzado ese estado de bienaventuranza y de quietud de reposo donde no hay nada que perturba donde no hay nada que daña donde no hay nada que amenaza señor de paz príncipe de paz es decir señor de bendición no de una paz temporal como durante el reino de Salomón cuando él se muere el reino de Israel se hunde en la división y en las rencillas y en las guerras etcétera etcétera sino que estamos aquí hablando de una paz consolidada que no tendrá fin versículo 7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre no se circunscribe no se limita este dominio a la tierra de Israel a la nación de Israel sino que es amplio es universal ya lo vimos en el capítulo 2 entonces juzgará a las naciones veíamos allí y aquí efectivamente ese dominio no tiene límite y la paz tampoco tiene límites y es sobre el trono de David así que es un descendiente de David es el cumplimiento de la promesa de 2 Samuel 7.13 de que va a edificar casa a mi nombre y su reino no tendrá fin su reino permanecerá para siempre el celo del señor de los ejércitos hará esto el celo el el deseo profundo y manifiesto de Dios de sacar adelante sus planes no se cansa no se olvida de ellos ese celo es ese interés para decir voy a continuar con lo que un día me propuse no va a decaer sino que va a ser cumplido totalmente llegamos así después de esta gran profecía del capítulo 9 llegamos al capítulo 10 hay una enseñanza que podemos aquí sonsacar de este capítulo que lo tenemos en el versículo 5 oh asiria vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira asiria es la gran potencia durante el tiempo de de isaías durante el tiempo de estos reyes de hecho se va a comer asiria asiria devorará asiria mandará al a la deportación al reino del norte y amanecerá amenazará a judá así que asiria es el gran poder es un poder que es por sí mismo viene de sí mismo tiene su fuerza por sí solo no vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira es decir es un instrumento que dios está utilizando cuando se cumpla lo que asiria tiene que hacer de parte de dios asiria misma va a ser juzgada por dios como dice el versículo 12 pero acontecerá que después que el señor haya acabado toda su obra en el monte de sión y en jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de asiria y la gloria del altive de sus ojos así que aquí vemos una lección muy importante es dios el que levanta a los grandes imperios los utiliza para los propósitos y los planes que él ha determinado y una vez que eso se ha cumplido él abate a esos mismos imperios que creen que lo que han logrado es por sus propias fuerzas y por lo tanto atribuyen a su propio orgullo todo lo conseguido esta gran lección que vemos aquí sobre este gran imperio que surge se mantiene y cae es lo que va a ocurrir también con Babilonia exactamente lo mismo cuando vamos al libro del profeta Jeremías al capítulo 25 y versículo 9 Jeremías 25 9 aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte dice el señor y a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo mi siervo en el sentido de que es mi instrumento de que yo lo voy a utilizar no que Nabucodonosor estuviera sometido a Dios ni conociera a Dios pero Dios lo va a utilizar como instrumento hasta cuando versículo 12 y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho el señor y en la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre lo mismo que ocurrió con Asiria Dios la levanta Dios la abate ocurre con Babilonia Dios la levanta y Dios también la abate así que aquí tenemos a Dios señor y soberano de todas las naciones no simplemente de las pequeñitas de las insignificantes sino de las más grandes que se puedan pensar y de nuevo aquí en este capítulo 10 versículos 20 al 22 vuelve a aparecer la verdad del remanente acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en el señor el santo de Israel el remanente volverá el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte porque si tu pueblo o Israel fuere como las arenas del mar el remanente de él volverá la destrucción acordada rebosará justicia remanente es una verdad que una y otra vez nos sale en Isaías y no solamente en Isaías pero este profeta tiene esta enseñanza muy grabada en su mensaje dentro de toda esa destrucción hay un remanente escogido por Dios que se salva y entonces eso es lo que hace la diferencia entre que Israel no haya acabado como tantos otros pueblos de la antigüedad que han terminado desapareciendo del mapa de la tierra y nunca más se ha sabido de ellos o han perdido su identidad se han asociado con otros pueblos y ya no son lo que fueron aquí tenemos entonces como este remanente ha mantenido entonces mantiene esa fe en el Señor y va a continuar toda esa enseñanza hasta llegar al Nuevo Testamento con Romanos 9 donde el apóstol Pablo dice yo soy una prueba de que Dios tiene un remanente porque frente al rechazo mayoritario de los judíos hacia el Evangelio hay un remanente que hemos creído por la gracia de Dios entonces no toda la nación ha sido desechada sino que hay este resto entonces que permanece y ahora es cuando llegamos al capítulo 11 y de nuevo en el capítulo 11 tenemos la figura de alguien que emerge de alguien que surge ya lo hemos visto antes en el capítulo 9 y el capítulo 7 el niño el hijo que nace y aquí también vuelve a aparecer solamente que bajo el símil de una vara y de un vástago pero es interesante que en español utilizamos la palabra vástago para referirnos a un descendiente ¿verdad? sí es el vástago de fulano de tal y es su hijo entonces aquí se emplea esta palabra una vara saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces pero para captar bien lo que aquí se está diciendo tenemos que referirnos a los dos últimos versículos del capítulo anterior del capítulo 10 vamos a leerlos 10.33 he aquí el señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo aquí tenemos una una escena de muchos árboles grandes altos elevados de mucho bosque frondoso de los cedros los magníficos cedros del Líbano todo eso siendo abatido todo eso siendo derribado y ahí es donde viene saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces aquí es donde vemos el problema que puede ser la división en capítulos de la Biblia ya hice mención a esto hace hace muchos meses vimos que la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando fueron escritos no están divididos no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos eso fue un una ayuda muy posterior que hubo que hacer para poder ayudar a las personas a que pudieran buscar identificar imaginaros que no tuviéramos capítulos y versículos ¿cómo os iba a decir yo buscar esto? esto sería imposible ¿verdad? entonces nos ayudan nos ayudan pero por otro lado también puede ser que nos sean un obstáculo porque pensamos que el capítulo 10 termina y empieza el capítulo 11 que no tiene nada que ver y vemos que sí tiene que ver el final del capítulo 10 con el comienzo del 11 porque si en el final del capítulo 10 habla de todo un bosque de grandes árboles siendo derribados y siendo cortados y el comienzo del 11 habla de que de un tronco va a salir una vara significa que lo uno y lo otro están unidos y son dos escenas contrastadas para que veamos la diferencia entre una cosa y la otra así que tenemos que tener mucho cuidado con esto de los capítulos en la Biblia para que no nos sea en la medida de lo posible un impedimento para entender bien lo que se nos quiere enseñar una vara del tronco de Isaí Isaí es el padre de David por lo tanto se está hablando aquí de que de esa estirpe de ese linaje va a surgir va a brotar alguien es interesante que se habla del tronco es como si lo demás todas las ramas hubieran sido cortadas y cuando ya parece que no hay ninguna esperanza de que surja nada del mismo tronco es de donde viene este vástago y esta vara y efectivamente eso tiene su cumplimiento en Jesús porque el último rey descendiente de David que estuvo en el trono fue Sedequías el que fue llevado a Babilonia en el año 587 antes de Cristo a partir de ese momento en el trono de David no hay nadie no quiere decir que no haya descendientes de David si hay descendientes de David pero no en el trono así que durante casi 600 años nadie hay de la descendencia de David que esté titulado para ocupar ese trono hasta la llegada de Jesús que es precisamente esta vara y este vástago que surge de ese tronco que aparentemente parecía cortado se acabó con Sedequías ya no hay nadie más que venga detrás de él si va a haber alguien más uno que va a surgir del tronco de Isaí del mismo tronco del cual vino David y ahí tenemos entonces la capacitación que va a recibir él versículo 2 y reposará sobre él el Espíritu del Señor el Espíritu Santo el Espíritu de Dios es el que va a facultar es el que va a capacitar a a este que va a gobernar y dice reposará hay una diferencia entre el Espíritu de Dios que vino sobre Saúl y se fue de Saúl a causa de su reiterada desobediencia que vino ese es el verbo que se emplea sobre David en determinado momento cuando Samuel lo ungió y David mismo tuvo que orar no quites de mí tu santo espíritu en el Salmo 51 a causa del pecado que había cometido con Bezabé y contra Urias no quites de mí tu santo espíritu por temor a que le pasara lo mismo que a Saúl le pasó de que Dios le retiró el Espíritu Santo aquí no hay peligro de que esto pase porque no es simplemente que viene el Espíritu del Señor sobre él sino que reposa se queda sobre él y aquí tenemos entonces la capacitación que le da espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo todo esto tiene que ver con las facultades mentales para poder gobernar hacen falta facultades ¿verdad? sí mentales para poder gobernar y de poder alguien puede tener unas maravillosas facultades mentales para gobernar pero si no tienes poder todo eso es impotencia pero aquí tenemos alguien que tiene las facultades y también tiene el poder para ejercer ese gobierno espíritu de conocimiento y de temor del Señor las facultades espirituales y se habla dos veces del temor del Señor le hará entender diligente en el temor del Señor y vemos ahí cómo es su gobierno no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos no va a gobernar simplemente por lo que le digan las apariencias muchas veces juzgamos a las personas por las apariencias ¿verdad? sí demasiadas veces tristemente es así nos guiamos por el aspecto de una persona y por la primera impresión que nos provoca y ya sacamos las conclusiones y lo condenamos o lo absolvemos pero a partir de apariencias y luego nos damos cuenta de que hemos cometido un gravísimo error el otro día estaba Rufino también allí Loli fue una reunión en la que era como un poco de reconocimiento a un misionero a un misionero a su esposa que llevan 50 años en España y entonces cuando llegamos mi esposa y yo era en Betel y vimos a unos ahí un grupo de gente con unos tatuajes unas barbas ahí unas chaquetas de esas de cuero metálicas unos pelos y yo dije madre mía así dan ganas de salir corriendo y sabéis ellos luego salieron a dar testimonio de cómo gracias a este misionero que se le estaba haciendo este reconocimiento que fue con folletos a un concierto de rock de rock satánico repartió los folletos muchos de ellos por el suelo tirado nadie haciendo pero uno cogió el folleto lo leyó y ese fue la manera como esa persona buscó a Dios y ahora son un grupo de moteros cristianos tratando de alcanzar a otros moteros y me regalaron al final un nuevo testamento por cierto el que dio testimonio me dijo me acuerdo de lo que predicaste en Valladolid en el año 1998 me parece que me dijo y todo él estaba allí también entonces quiero decir la primera impresión que tuve yo al llegar allí y ver a a todos ellos es decir madre mía y luego tuve que decir señor perdóname porque he sacado conclusiones falsas y aquí están gente que ha conocido a Dios y que quieren llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen en medio de ese entorno no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos no por la apariencia ni por lo que digan otros sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los a los mansos por los mansos de la tierra tenemos aquí también los resultados de este reino versículo 6 morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa paserán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora son todo imágenes en los que se nos muestra la transformación total que acontece gracias a este reino y gracias a este rey aquí no estamos ante un reino que es un poquito mejor que otros reinos un reino que bueno ha mejorado las cosas y ha ganado avanzado en esto en lo otro no no se trata de un reino más ni siquiera un reino que destaca un poco se trata de un reino totalmente diferente porque las condiciones que está describiendo aquí el profeta son las que había antes de la caída antes de la entrada del pecado en el mundo de tal manera que se ha vuelto a recuperar se ha vuelto a restaurar lo que se había perdido lo que ningún reino y lo que ningún rey puede hacer es toda esta armonía toda esta concordia entre aquello que por naturaleza está enfrentado está enconado el lobo puede morar con el cordero el leopardo puede echarse a dormir con el cabrito no verdad y eso nadie lo puede conseguir pero aquí estamos ante un reino totalmente diferente no es extraño que Jesús nos enseñara a orar venga tu reino venga tu reino porque hasta que no venga esto todos los gobiernos todos los reinos de este mundo no van a dar la talla necesaria capítulo 11 es importantísimo la profecía que aquí se está dando y luego en el versículo 10 acontecerá en aquel tiempo que las raíces de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa pendón es decir enseña bandera para que todos la vean y todos puedan ir a buscarla y este es el pasaje que el apóstol Pablo va a emplear en romanos 9 para decir que el evangelio está siendo predicado está siendo anunciado a todo el mundo también a los gentiles este capítulo 11 en el versículo último el 16 y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto así que hay un regreso hay un retorno de Israel deportado que vuelve otra vez a su tierra después de esto después de este capítulo magnífico capítulo 11 con toda esta gran profecía tenemos el capítulo 12 como una respuesta un canto de alabanza un canto de acción de gracias en aquel tiempo dirás 12 1 cantaré a ti o señor pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el señor quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y iréis en aquel día cantad al señor aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos al señor porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grandes en medio de ti el santo de Israel no puede ser de otra manera que después de contemplar toda esta grandeza toda esta maravilla del capítulo 11 se prorumpa en esta expresión de alabanza de alegría y de gratitud ante la salvación que Dios ha efectuado y va a efectuar cuando llegue esa salvación a toda su plenitud cántico de alabanza ya dijimos que una posible división de estos primeros 39 capítulos están en estos cantos el primero era un canto de lamento un canto lúgubre triste por el fracaso de Israel este es un canto de alabanza por la grandeza de la obra salvadora que Dios ha provisto y ahora es cuando entramos en esta tercera parte primera segunda y tercera del capítulo 13 al 24 que son los juicios sobre las naciones hay que respirar profundo tomar aire para adentrarnos en todos estos capítulos son muy difíciles y son huesos que hay que ablandar para poder digerirlos no los vamos a mirar en bueno detenidamente pero si me gustaría que nos fijáramos en algunos de esos juicios de algunas de esas naciones ahí se habla en los capítulos 13 y 24 se habla de naciones pequeñas naciones pequeñas por ejemplo en el capítulo 14 y versículo 29 dice no te alegres tú Filistea Filistea era la tierra de los filisteos que es una franja la famosa actual franja de Gaza que ahora mismo existe Filistea una nación pequeña Moab capítulo 15 versículo 1 profecía sobre Moab otra nación pequeña la tenemos ahí en el diagrama en el mapa de la página 81 es de donde era Ruth a la derecha del mar muerto un territorio insignificante hay profecías sobre naciones pequeñas hay profecías sobre naciones muy muy grandes de hecho imperios capítulo 13 versículo 1 profecía sobre Babilonia capítulo 4 versículo 24 el señor de los ejércitos juró diciendo ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio capítulo 19 versículo 1 profecía sobre Egipto grandes naciones hay profecías sobre naciones cercanas a Israel capítulo 17 y versículo 1 profecía sobre Damasco versículo capítulo 23 y versículo 1 profecía sobre Tiro Damasco y Tiro estaban cerca están cerca de Israel y hay profecías sobre naciones muy lejanas muy distantes capítulo 18 hay versículo 1 hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía y es una palabra sobre Etiopía naciones pequeñas naciones grandes naciones cercanas naciones lejanas hay una verdad aquí detrás de todo esto es que el dios de Israel no es un dios territorial o nacional que simplemente tiene competencia sobre esa nación sobre ese territorio sino que su competencia su alcance es sobre todas las naciones da igual las que sean pequeñas o grandes cercanas o lejanas él tiene la palabra definitiva él es el que toma las decisiones finales sobre todas ellas es su palabra es su acción la que determina sobre sobre todas incluida también Israel en el capítulo 22 y versículo 1 profecía sobre el valle de la visión aunque se está hablando en unos términos velados pero aquí se está hablando acerca de la ciudad de Jerusalén entramos en la primera profecía que hay que es sobre sobre Babilonia con 200 años de antelación el profeta Isaías está anunciando la caída de Babilonia antes de que haya surgido todavía ya el profeta está anunciando su caída versículo 19 y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios así que esa gran ciudad capital de aquel gran imperio con sus famosos jardines colgantes y todas aquellas grandezas que había va a quedar reducida a nada y su rey capítulo 14 y versículo 12 como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones es una profecía sobre el rey de Babilonia que se ha encumbrado se ha enorgullecido hasta querer ser semejante a Dios semejante al altísimo y es abatido a causa de su soberbia es figura de todo lo que se levanta de todo lo que se enaltece a sí mismo y como Dios lo humilla y lo abate detrás de aquí esto se ha visto también la caída del mismo príncipe de las tinieblas antes de que llegara a serlo entonces de que el pecado de orgullo fue lo que provocó su caída la profecía sobre Babilonia la profecía sobre Egipto en el capítulo 19 y versículo 1 la palabra sobre esta gran nación también es interesante que en medio de todas estas profecías que son catastróficas todas ellas son de juicios terribles aquí hay una palabra de bendición que Dios da sobre Egipto y también sobre Asiria versículos 23 al 25 en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y Asirios entrarán en Egipto y Egipcios en Asiria y los Egipcios servirán con los Asirios al Señor en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo bendito el pueblo mío Egipto y el Asirio obra de mis manos e Israel mi heredad y aquí volvemos a captar otra vez una verdad que ya vimos en esa profecía del capítulo 2 sobre el reino universal de Dios es que el propósito de Dios no se limita a Israel no se circunscribe simplemente al pueblo hebreo al pueblo judío sino que el propósito de Dios abarca mucho más que todo eso e introduce en ese propósito entonces a las naciones gentiles y aquí concretamente se está hablando de Egipto y de Asiria que van a ser bendecidas por Dios otro capítulo importante otra profecía la tenemos en el 23 en el versículo 1 profecía sobre Tiro aullad naves de Tarsis porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a donde entrar desde la tierra de Kittim les es revelado si Babilonia representaba la potencia militar Tiro representa la potencia económica es el mundo de los negocios son la capital de Fenicia los fenicios los que llegaron aquí al sur de España y establecieron colonia no solamente aquí sino a lo largo del Mediterráneo y gracias a su olfato comercial y manejando la púrpura que es algo que allí en Tiro en Fenicia se fabrica a base de un pequeño molusco que segrega esa sustancia y que sirve para teñir los tejidos y entonces hacerlos de ese color de púrpura que era muy valorado en la antigüedad la cerámica el vidrio con todo eso es con lo que los fenicios comerciaban e intercambiaban había trueque en los pueblos a donde llegaban hasta que apareció la moneda hasta que apareció el dinero pero los fenicios son los los negociantes de la antigüedad los comerciantes de la antigüedad y Tiro es la capital de Fenicia y aquí vemos entonces como todo ese emporio todo ese imperio comercial se va a hundir versículos 8 y 9 quien decretó esto sobre Tiro la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra el señor de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra y efectivamente esta gran ciudad es una ciudad que está es una isla que está unida por una estrecha franja de tierra a tierra firme esta ciudad va a quedar convertida de lo que era prácticamente en nada y hasta el día de hoy es un pueblo de pescadores es un pueblo sencillo y corriente de todo aquello que fue y el la sección esta de los juicios sobre las naciones acaba con el capítulo 24 que ya es no es un juicio sobre tal o cual nación sino que es un juicio sobre toda la tierra sobre todas las naciones versículos 3 y 4 la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque el señor ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra hay un una caída un declive total incluso los altos pueblos de la tierra aquellos de más eminencia aquellos más excelentes aquellos más grandes no solamente los bajos o los que tienen son insignificantes o sin importancia no lo que parece más impresionante eso también se ha degradado ha enfermado como dice aquí ha caído las imágenes que aquí se emplean es de que se trata de algo total general no simplemente parcial o territorial la causa la tenemos en el versículo 5 y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno es decir todo lo que tiene que ver con la justicia ha sido violado ha sido quebrantado la justicia es precisamente lo que sostiene a las naciones pero precisamente la transgresión de lo que tiene que ver con ello leyes derecho pacto sempiterno es lo que ha sido roto y por lo tanto a causa de eso es por lo que se está produciendo toda esta catástrofe universal de hecho fíjate la descripción que hay en los versículos 19 y 20 será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará quebrantada del todo enteramente desmenuzada en gran manera fíjate las expresiones que está utilizando aquí no se trata de una catástrofe regular llevadera no del todo enteramente en gran manera desmenuzada rota partida conmovida trastocada temblará la tierra temblará la tierra como un ebrio es como el borracho que va andando dando tumbos que no puede mantener su posición y va dando tumbos y se va a caer evidentemente porque no puede mantener la verticalidad temblará la tierra como un ebrio removida como una choza no hace falta mucho mucha fuerza para remover una choza ¿verdad? está hecha a base de unos pocos troncos y un poco de paja y cosas así y es por causa del pecado que todo esto acontece hay una destrucción de esta realidad que es este mundo esta tierra una destrucción total pero fíjate como termina este capítulo no termina de esta forma versículo 23 la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el señor de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso así que aquí hay un triunfo un triunfo del reino de Dios de ese propósito de ese plan glorioso bendito todo lo demás se viene abajo todo lo demás se hunde y se destruye pero ese reino es el reino que permanece hemos llegado hasta esta sección final de esta sección los juicios sobre las naciones y la semana que viene si Dios quiere continuaremos entonces con con el resto así que que el señor os bendiga en Cristo Jesús recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad por su gran amor Gracias por ver el video